El mensaje de hoy se titula el poder transformador de disfrutar el evangelio, un poquito largo, poder transformador de disfrutar el evangelio, es decir disfrutar el evangelio, disfrutar las buenas noticias produce transformación poderosa en nosotros, quizá tú no has estado disfrutando el evangelio, lo has escuchado, quizá lo has predicado Pero no te has detenido a disfrutarlo esta semana, este mes y ese es mi mensaje para ti hoy, ahora eso viene de meditar en el capítulo que vamos a estudiar en Isaías 61 Así que leamos este pasaje primero, completo, todo Isaías 61 y veamos como esto se enfoca en las buenas noticias, otra vez la palabra evangelio es una palabra griega que significa buenas noticias Así que voy a estar usando mucho esa palabra el día de hoy, buenas noticias, buenas noticias, estoy hablando del evangelio Este pasaje en Isaías 61 se enfoca en las buenas noticias que Dios anuncia a su pueblo Este capítulo está lleno de gozo, de victoria, de ánimo, un dulce anuncio de libertad y de consuelo Así que vamos a estudiarlo, vamos a leerlo El espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí Porque me ungió Jehová Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos A vendar a los quebrantados de corazón A publicar libertad a los cautivos Y a los presos apertura de la cárcel A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová Y el día de la venganza de nuestro Dios A consolar a todos los enlutados A ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza Óleo de gozo en lugar de luto Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado Serán llamados árboles de justicia Plantío de Jehová para gloria suya Redificarán las ruinas antiguas Y levantarán los asolamientos primero Y restaurarán las ciudades arruinadas Los escombros de muchas generaciones Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas Y los extraños serán vuestros labradores Y vuestros viñadores Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová Ministros de nuestro Dios seréis llamados Comeréis las riquezas de las naciones Y con su gloria seréis sublimes En lugar de vuestra doble confusión Y de vuestra deshonra Os alabarán en sus heredades Por lo cual en sus tierras poseerán doble honra Y tendrán perpetuo gozo Porque yo Jehová soy amante del derecho Aborrecedor del atrocinio para holocausto Por tanto afirmaré en verdad su obra Y haré con ellos pacto perpetuo Y la descendencia de ellos será conocida Entre las naciones Y sus renuevos en medio de los pueblos Todos los que los vieren Reconocerán que son linaje bendito de Jehová En gran manera me gozaré de Jehová Mi alma se alegrará a mi Dios Porque me visitó con vestidura Me vistió perdón Con vestiduras de salvación Me rodeó de manto de justicia Como novio me atavió Como a novia adornada sus joyas Porque como la tierra produce su renuevo Y como el huerto hace brotar su semilla Así Jehová el Señor hará brotar Justicia, alabanza delante de todas las naciones Quizá muchos de ustedes tengan deudas Quizá financieras Algunos buscan pagar su universidad Algunos están trabajando para poder pagar Deudas del hospital Que son bien costosas Otros quizá tienen deudas pagando automóviles O préstamos Muchos tienen deudas pagando la casa En la que están viviendo Imagínate que se anunciara En Estados Unidos Que cada 50 años Cada vez que pasen 50 años Todas las deudas que existen En los Estados Unidos Sean borradas Y que te anuncien hoy Que ese año Número 50 Viene este año nuevo En el 2020 Que el 2020 sea el año 50 Imagínate que Al comenzar ese año Que vienen unos meses Dos meses y medio Que al comenzar ese año Ya no tengas ninguna deuda Con nadie Más Comienzas De cero Son buenas noticias ¿No? Son noticias De gran gozo Bueno En el Antiguo Testamento Muchos quizá no conocen Esto que Dios había instituido Pero esta fiesta Esta celebración Es la que gobierna Todo este capítulo De Isaías 61 En el Antiguo Testamento Dios De verdad había establecido Un año Cada 50 años Para que todas las deudas De la nación Fueran perdonadas Y todos los esclavos Fueran liberados Déjame explicarte Los esclavos De la antigüedad Son muy distintos A los esclavos De Estados Unidos La historia de Estados Unidos La historia de Estados Unidos Simplemente cautivaron Algunos Parecían esclavos de guerra ¿No? Los cautivaron Y ahí está De por vida sirve En la antigüedad La esclavitud Era una forma De pago ¿Escuchas eso? La esclavitud Es una forma de pago Hoy en día Vemos en algunas películas ¿Verdad? Ey Se me quedó la cartera No pude pagar en el restaurante Lava los platos Es decir Tienes que trabajar Sirviendo Esta hora Como forma de pago Bueno Es lo mismo En esclavitud En la antigüedad Pero no era un día Era unos años ¿Ok? Entonces Por razones financieras Y de deudas Muchas familias Quedaban en esclavitud Por un periodo de tiempo Bueno Cada 50 años Como las deudas Son saldadas Todas las deudas Perdonadas Los esclavos También todos Son liberados Porque ya su deuda También es pagada Y a esa fiesta judía Dios le llamó El año Del jubileo Año del jubileo Ahí está En la Biblia Nosotros podemos llamarle El año del borrón Y cuenta nueva ¿No? Eso solo sucedía Cada 50 años La palabra jubileo Significa algo así Como el trompetazo ¿No? Literalmente significa El toque de trompeta El toque del cuerno Y de esa palabra Jubileo Por cierto Dato interesante En español De esa palabra jubileo Es que se crearon En latín y en español La palabra júbilo Que es alegría ¿No? Celebración Cosos Y también la palabra jubilación Que es una época De alegría ¿No? Entonces El año del jubileo Se anuncia Con este toque de trompeta Eso es lo que significa Jubileo El toque de trompeta Trompetazo Ahora lo que importa No es tanto Que significa el trompetazo Sino Lo que eso anuncia Eso anuncia Todas las deudas Han sido saldadas Es el año Del favor del Señor El trompetazo La libertad La redención En Levíticos 25 ¿Tú quieres Estás fascinado Con este concepto Y dices Wow Esto es algo nuevo Bueno Leed Levíticos 25 Cuando llegues a tu casa Levíticos capítulo 25 Y vas a leer mucho Sobre esto Versículo 8 Y 10 De este capítulo Dice En Levíticos Entonces Harás tocar fuerte La trompeta El versículo 10 Y santificaréis El año 50 Y pregonaréis Libertad En la tierra A todos Sus moradores Ese año O será De jubileo Dice un pequeño Diccionario Dice El jubileo Consistía En dejar Descansar La tierra Cada propietario Recobraba Las posesiones Que se hubieran Visto obligados A vender Hipotecar O Enajenar De otro modo Excepto Las casas Situadas Dentro De las ciudades Amuralladas Empezaba Con una fiesta De nueve días Que terminaba Con el día De la expiación Con lo que Se establece Cierta conexión Entre el perdón De las deudas Y el perdón De los pecados ¿Por qué Dios estableció La fiesta Del jubileo? Bueno Para que entendamos Que la tierra Y las personas Y las cosas Son de Dios Y nadie Puede apropiarse De forma ilimitada De estas cosas Son de Dios Además A través De esta fiesta Del jubileo Dios estaba Creando un lenguaje Y esto es lo más Importante Que tengo que decir Sobre el jubileo Cuando Dios Establece El año Del jubileo En la antigüedad En Israel Dios está Creando Un lenguaje Para expresar Las buenas Noticias Que Cristo Traería Está creando Una categoría En nuestras mentes Para expresar La bendición Que es La venida De Cristo La obra De salvación Está creando Un ejemplo Vivo En nuestra mente Para poder Comunicarnos Efectivamente Mensajes De gran gozo Cuando Jesús Vino a este mundo Nació Creció Empezó a ministrar Empezó a enseñar En la sinagoga En los sábados Se reunían En la sinagoga Él Usó Por fin El lenguaje Del jubileo De gozo De libertad Para anunciar Las buenas noticias En este capítulo Cuando lo leyó En la sinagoga Leemos Lucas 4 16 Al 21 Dice Vino a Nazaret Leyeron El libro Del profeta Esaías Habiendo abierto El libro Halló el lugar Donde estaba escrito El espíritu Del Señor Está sobre mí Por cuanto Me ha ungido Este es el capítulo Que estamos estudiando Hoy Esaías 61 Me ha ungido Para dar buenas Nuevas a los pobres Me ha enviado A sanar A los quebrantados A pregonar Libertad A los cautivos Y vista A los ciegos A poner Libertad A los oprimidos A predicar El año Agradable Del Señor A predicar El año Del jubileo Y enrollando El libro En ese momento Lo dio al ministro Y se sentó Y los ojos De todos Estaban fijados En él Y comenzó A decirles Hoy Se ha cumplido Esa escritura Delante De vosotros Y todos Estaban Atónitos Por fin El Mesías En que el Espíritu Del Señor Está sobre él Vino hoy A proclamar El año Agradable O de la bienaventuranza Del Señor El mensaje De hoy Es muy simple Y muy claro Que tengo que darte Y es este Refúgiate En el gozo De las buenas noticias Que Dios Ha proclamado Ok Como cristiano Es un mensaje Para cristiano Como cristiano Refúgiate En medio De tus pruebas Y tus aflicciones Y las cosas Y las cosas Que esta vida Te trae Refúgiate En el gozo De las buenas noticias Que Dios Ha proclamado Verdad Esta semana Quiero animarte Que esta semana Que comienza hoy Te enfoques En disfrutar Del evangelio Eso es todo Lo que Te estoy diciendo En el día de hoy Y esa será La mejor estrategia Para luchar La batalla De la fe En la que Te encuentras Deja que Las buenas noticias De Dios Llenen tu corazón Llenen tus horas Tus pensamientos Tus palabras Como hablas Tu familia Tu trabajo Tu dormir Tu despertar En otras palabras Satura tu vida De las buenas Noticias De salvación Y este capítulo Dice de 61 Nos provee Tres motivaciones Para hacer Precisamente Eso Tres motivaciones Para hacer esto Para saturar Nuestras vidas Del evangelio De las buenas noticias De salvación Vamos a comenzar Con la primera motivación Versículo 1 Al 5 Dios Ama Proclamar Las buenas Noticias ¿Por qué? ¿Por qué voy a saturar Mi vida De las buenas noticias De Dios? Porque Porque es algo Que Dios ama Dios ama Proclamar Este mensaje De las buenas noticias Y es lo que leemos El Espíritu De Jehová El Señor Está sobre mí Porque me ha unido Jehová Me ha enviado A predicar ¿A predicar qué? Dice Buenas noticias Buenas nuevas A los abatidos A vendar A los quebrantados De corazón Dios ama Hacer esto A publicar Libertad A los cautivos Y a los presos A apertura De la cárcel A proclamar El año De la buena Voluntad De Jehová Y el día De venganza Del Dios Nuestro Y entonces tú Dices ahí Espérate No que eran Buenas noticias Como que el día De venganza Y los hermanos El día De venganza Es muy bueno Para las personas Oprimidas Nosotros no hemos Vivido una guerra En el que En el que Hemos tenido Familiares Cautivos En la guerra Torturados Por décadas A decir Señor Cuando vendrás A liberarlos Y el dice Yo voy a venir Proclamo Buenas noticias Viene Mi venganza Para contra Los enemigos Son grandes Noticias Incluso El día De venganza Del Señor Son buenas Noticias Para su pueblo Tú no has Tenido Que perder A tus Familiares Decapitados Aserrados Porque son Cristianos Y no entiendes El clamor De los mártires En Apocalipsis Que dice ¿Hasta cuándo Señor Que tarda Tu venganza Pero también Ese área Ese elemento Es parte De las buenas Noticias Sin embargo Jesucristo Cuando estaba Leyendo este pasaje Paró ahí Y no habló Del día de venganza Dijo Proclamá el año De las buenas Voluntades De Jehová Y paró ahí Y no dijo Y el día De venganza De nuestro Dios ¿Por qué? Porque Jesús Iba a decir Esto se ha cumplido Hoy Ante sus ojos Ante sus Oídos Y el día De venganza No se había cumplido Hace dos mil años Todavía no se ha cumplido Estamos esperando Que lo cumpla Porque él va a venir Estamos esperándole Y él va a venir A perfeccionar La salvación De los suyos Y A juzgar A las naciones Pero él quería leer La parte que decía Esto se cumple Hoy Hermanos Desde ese día Vivimos En el año Del jubileo Vivimos En este periodo De la bienaventuranza Del Señor La proclamación Del evangelio De la gracia Que constantemente Promete Gratuitamente A todo el que crea A todos los pecadores De todas las naciones Todas las bienaventuranzas Que hay en Cristo Jesús ¿Acaso eso no es El jubileo? Dios proclama Las buenas noticias Usando el vocabulario Del jubileo Así como los israelitas Nosotros teníamos Deudas que no podíamos pagar Así como algunos israelitas Nosotros también Estamos en esclavitud Y no podíamos Comprar nuestra libertad Así como algunos israelitas Nosotros necesitamos La redención Y libertad De nuestras cargas Que nos agobiaban Y la solución Está en que Dios Envería a un salvador Ungido La palabra ungido En hebreo es Mesías Lleno del Espíritu de Jehová Enviado a predicar Las buenas noticias A los que estaban Cansados y abatidos Enviado para consolar Y sanar el corazón De los entristecidos Quebrantados Y fracasados Enviados Enviado para Proclamar A los esclavos A los presos A los cautivos A los encadenados A los oprimidos Que el día de su libertad Había llegado Enviado para proclamar El año de la buena Voluntad de Jehová El año del jubileo Ahora mis hermanos Yo quiero advertirte algo Sobre todo si tú Estás con un pie En la iglesia Y un pie en el mundo Un pie en Cristo Y un pie fuera De Cristo Simplemente Pensando Quizá no quiero Ser cristiano Quizá eso me va Cambiar mi estilo De vida Quizá Quizá eso va a quitar Todas las novias Que tengo Al mismo tiempo Quizá eso va a quitar Mis sueños De ser un millonario A través de la corrupción Y el hombre Y el hombre iniquo Sus pensamientos Y vuélvase al Señor Que tendrá De él compasión Al Dios nuestro Que será Amplio en perdonar El año del jubileo No dura Para siempre Es un año Solo un año Así también La oferta De salvación De Cristo El perdón De los pecados La vida eterna Esta oferta Del evangelio No dura Para siempre Si te arrepientes De tus pecados Y crees en el Señor Jesucristo Hoy Dios tendrá Confesión de ti Como dice Isaías Perdonará tus pecados Te limpiará Completamente Y te llenará De vida eterna Y de su amor ¿Por qué esperar? ¿Para qué esperar? La oferta De reconciliarse Con Dios No te esperará Para siempre Un día El año Del jubileo Se acaba Un día Cristo Vendrá A finalizar La salvación De su pueblo Y juzgar A sus enemigos Y ese día La puerta Del arca Se cerrará El año Del jubileo Se acabará El tiempo De obtener perdón Y recibir La misericordia Del Señor Gratuitamente Y para siempre Habrá pasado Solo quedará Como dice la palabra Una expectativa Terrible De juicio Juicio eterno Para los que no Acudieron a Cristo Ni amaron Su evangelio Sino que amaron Este mundo Ese día Te quedarás Con este mundo Que tanto amaste Y recibirás Junto con el mundo El justo castigo Del santo Y maestuoso Dios eterno Si no le conoces Como salvador Mi hermano Le conocerás Como juez Sin embargo La advertencia Se acabó Cree en el Señor Jesucristo hoy No dejes Que pase Clama a Él Mientras Aún se dice Hoy Vamos a seguir Meditando En las buenas Noticias De salvación Porque mis hermanos Las advertencias Son parte De las buenas Noticias ¿Por qué? Porque es una parte De motivarte A decir No veas Estas buenas Noticias Y pases La pases Por alto Y sigas Adelante Refúgiate En este evangelio Y si ya Te has refugiado En este evangelio De salvación Mantente ahí Gozando Y disfrutando De este evangelio Esta semana Enfócate En disfrutar De ese evangelio De salvación No tomes Por sentado La bendición Que es tener A un Dios Que ama Proclamar Las buenas Noticias A los pecadores Porque Cristo Aun cuando éramos Débiles A su tiempo Pagó Murió Por los impíos Ciertamente Apenas morirá Alguno Por algún Justo Con todo Pudiera ser Que alguno Os haría morir Por uno bueno Mas Dios Muestra su amor Para con nosotros En que siendo Aún pecadores Cristo Murió Por nosotros Recibe Una y otra Vez Las buenas Noticias De Jesucristo En tu vida Existe un famoso Llamado A la adoración Que en el que He estado pensando Mucho Yo Es un llamado En el comienzo Del servicio Que invita A la gente A adorar Y dice así Escucha A todos los que Están cansados Y necesitan Descansar A todos los que Lloran Y anhelan Consuelo A todos los que Se sienten Inútiles Y se preguntan Si a Dios Le importa A todos los que Fallan Y desean Fuerza A todos los que Pecan Y necesitan Un salvador Esta iglesia Abre sus puertas Con la bienvenida De Jesucristo El amante De sus enemigos El defensor De los culpables El justificador De los inexcusables El amigo De los pecadores Sé bienvenido Es una hermosa Invitación Llena del evangelio De las buenas noticias Que te ayudan A entender Primero Tu necesidad De esas buenas noticias Y segundo La dulzura Y la gracia De estas buenas noticias Muy bien Ese fue el Primer punto Vamos rápido Al segundo Y el tercero Es muy corto Pero el segundo Es así Las buenas noticias Son La visión Y misión De la verdadera iglesia Dimos que hay tres motivaciones Para que esta semana Tú satures tu vida Del evangelio De disfrutar del evangelio Te enfoques en disfrutar Del evangelio En profundizar Como nunca antes En tu vida En quien es Jesús En lo que le ha hecho por ti Esta semana Hazlo ¿Por qué? Yo te he sido dando Tres razones Primero Porque Dios ama Por clamar Las buenas noticias Queremos amar Lo que Dios ama Segundo Porque las buenas noticias Son la visión Y la misión De la verdadera iglesia Son la identidad Del pueblo de Dios De los hijos de Dios Si tú eres hijo de Dios Las buenas noticias Deben ser la sangre Que corre por tus venas Por lo tanto Enfócate en esas buenas noticias Versículo 6 al 9 Puedes leer todo esto La identidad de ese pueblo Y dice Vosotros seréis llamados Sacerdotes de Jehová Ministros de nuestro Dios Seréis llamados Comeréis la riqueza De las naciones Con su gloria Seréis sublime En lugar de vuestra Doble confusión Y vuestra deshonra Os alabarán En sus heredades Por lo cual En sus tierras Poseerán doble honra Y tendrán Perpetuo gozo Y sigue Continúa El punto es este La identidad De ustedes Que les estoy Proclamando Es que ustedes Son un pueblo Lleno de gozo Y buenas noticias Y ese es el problema Que muchas veces Como cristianos Se nos olvida Nuestra identidad Si el cristiano Proclama Los terrores Del infierno Y la gravedad Del pecado Pero mis hermanos También los fariseos El cristiano Ama Y goza Y expresa Y brota Y vive Las buenas noticias Que el fariseo No puede Celebrar La identidad La misión Y la visión Del pueblo De Dios De ti De mí Es que Hemos recibido Noticias De gran gozo Y por eso Sonreímos No porque Nos va bien Económicamente O porque Ahora que somos Cristianos Ya no me enfermo Aquí me ven tosiendo Porque estoy un poco No es acerca De las circunstancias De mi vida Que me hacen Más felices Es que Dios Es mi salvador Y me ha dado Noticias de gran gozo Ha perdonado Todos mis pecados Ha saldado Todas mis deudas Me ha levantado Y me ha hecho heredero De todas las cosas Hijo de Dios Me ha dado una identidad Llena De gozo Y buenas noticias Entonces Quiero avanzar En este punto Simplemente Haciendo estas observaciones Nuestra identidad Primero Nuestra identidad Según Efesios Capítulo 1 Es que somos Trofeos De la gracia De Dios Dice así Habiéndonos Predestinado Para ser adoptados Hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el puro afecto De su voluntad Para alabanza De la gloria De su gracia Tú Fuiste Predestinado Elegido Desde antes De la fundación Del mundo Antes de que Existiera La creación Tú Con nombre Y apellido Tú que eres cristiano Tú que eres Hijo de Dios Tú que te congregas Y eres miembro De la iglesia Tú Tú que me escuchas Y recibes Esto como Las buenas noticias Que son tuyas Tú Fuiste Predestinado Para alabanza De la gloria De su gracia Tú fuiste Predestinado Para ser Un trofeo De la gracia De Dios Ahora Sabes ¿Qué significa Ser un trofeo De la gracia De Dios? Significa ¿Quién recibe Los trofeos? La persona Que logra Algo La persona Que logró Llegar primero El trofeo No tiene el mérito Es el que Ganó el trofeo Tú eres Trofeo ¿De quién? De Dios Es una metáfora Para decir Cada vez Que te ven A ti Ojo No te ven A ti Ven Al que Obtuvo La victoria Que te ven A ti No dice Oye Que bueno Eres Que ejemplar Que 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 fuerte Que Que determinado Que disciplinado Wow Eres lo máximo Sino que Dicen Wow En serio Tú Tú Dios Debe ser Muy misericordioso Para hacerte A ti Su hijo Tú Pero Tú Tú eres Cualquier persona Entonces empieza A brillar Con la sinceridad De nuestros pecados Expuestos Empieza a brillar Wow Dios de verdad Ofrece salvación Gratuita Porque De otra forma Tú no lo hubieras Ganado Wow Tú Tú de verdad Eres Eres alguien Que ha recibido Pura misericordia Wow De verdad Tu vida Se sostiene Solo por el amor Que Dios Te tiene Incondicional Porque Porque realmente Lo que más veo Es que el amor De Dios Es grande Eres el trofeo Que simplemente Apunta A la grandeza De la victoria Del Señor Y la gracia El trofeo De la gracia De Dios Amén Entendimos eso Sigamos Con la siguiente Observación No podemos Ser solo Una iglesia Que predica Las buenas noticias El evangelio Y para ahí Debemos ser Una iglesia Que busca Vivir Un estilo De vida Que es saturado Por el evangelio Por las buenas noticias Las buenas noticias No son solamente El comienzo De la fe cristiana Para los que no creen Para los que están Comenzando Ten Este es el evangelio Y después Puedes ver Las otras cosas Que son profundas Como dice un autor Las buenas noticias No son el ABC De la vida cristiana Son de la A a la Z La madurez cristiana No es No es pasar Por el evangelio Y luego Seguir subiendo A otros temas La madurez cristiana Es llegar al evangelio Y empezar a profundizar En cuán importante Es el evangelio Por el resto de tu vida Y hasta la eternidad Por eso Esta semana Satura Tu vida Del evangelio Lee la palabra Buscando El gozo Que puedes encontrar En que Dios Es tu salvador En la persona De Cristo En la cruz La cultura De nuestra iglesia Cada domingo Debe estar Marcada Por No solo La buena Predicación O Creencias Que cada uno De ustedes Tienen De definir El evangelio Pero de vivir Expresando Este evangelio La cultura Que sea Saturada Del evangelio Las personas Que realmente Saturan Su vida Del evangelio Irradian Ciertas Características Y yo te voy a dar Diez características No Ocho Características Las personas Que realmente Se saturan Del evangelio Irradian Humildad Porque Acabamos de decir Que la salvación Es por gracia Que es gratuita Que es para Los peores Pecadores Que reciben Un regalo Inmerecido Si tú eres Cristiano Tú eres Ese pecador Y no te ganaste Nada Todo te fue Dado por Dios Por eso No tienes Nada De que Enorgullecerte Apropiarte No tienes Nada Que pueda Honrarte Todo es Para la Gloria De Dios Por eso Produce Humildad Segundo Una persona Saturada Del evangelio Saturada De las buenas Noticias Empieza a vivir Caracterizado Por Humanidad ¿Qué quiero decir Con humanidad? Con realidad Con el hecho De que yo no Yo no tengo Que aparentar Algo que No soy ¿Por qué? Porque el Señor Me ha salvado A mí A mí Que tengo Esta personalidad Y quizás Si eres Como estamos En una Cultura hispana Quizás si eres Tímido Eres el más Atacado Como que Oye pero Como que No eres Expresivo Como que no Saltas Como que no Hablas Y Tú no Tienes que cambiar La personalidad Para poder Ser cristiano ¿Por qué? Porque no fue Por tu personalidad Que el Señor Te aceptó Fue así Como Él te creó Así como tú eres Así con tus características El Señor vino Y dijo Yo te voy a dar Las buenas noticias De rescate Y salvación A ti Y tú Con tu personalidad Expresas De una manera Particular La forma En que la gracia De Dios Obra en tu vida Siempre buscando La santificación Y honrar Al Señor De la forma En la que tú eres Tercero Hay sinceridad En la persona Que se satura De las buenas noticias Del Evangelio ¿Por qué? Porque no es Un secreto Que tú eres Pecador Ok El Evangelio Está diciendo Precisamente Que todos Somos pecadores Y que todos Estamos condenados Incluyendo A todos Los pastores Incluyendo A cualquier Persona Con Una posición De honra O respeto El Evangelio Ojo Expone Aquello Que tú quieres Cubrir Y dice Hey Tú no eres Condenada Tú eres Un pecador Tú has Fracasado Espiritualmente Tú no eres La excepción Y por lo tanto Tú puedes ser Sincero Porque el Evangelio Es Para los pecadores Cuando alguien Intentó aparentar Justicia Jesús le dijo Bueno Está bien Yo no vine a El sano No tiene Una necesidad Del médico Sino el enfermo Yo no vine a salvar A los justos Sino a los pecadores En fin El aparentar Le excluyó De la bendición De las buenas noticias Porque las buenas noticias Son para el pecador También produce Empatía Ok Empatía Porque el Evangelio Una persona saturada Del Evangelio Produce empatía Porque algo Que el Evangelio Nos dice que todos Tenemos en común Incluso Con los no cristianos Incluso Con gente De otras religiones Es que todos Somos pecadores Es que todos Al final Estamos en la misma Situación Y tanto esa persona Como yo Estamos todos Luchando Con un mundo caído Un corazón caído De una vida Y una vida Corrupta Nosotros simplemente Hemos recibido Las buenas noticias Las buenas noticias El Señor Ha tenido favor No porque Lo merezcamos Sino porque Ese es el Evangelio Para cualquiera Que venga a mí Yo no lo he hecho fuera Está hablando De pecadores También produce Compasión Porque aun cuando Tú hayas avanzado Mucho En tu santificación Lo cual le doy Gloria a Dios Si tú has avanzado Mucho Sigue avanzando Con todas las fuerzas En tu santificación Aun así Tú puedes ver A un hermano Nuevo Que está batallando O a un no creyente Que está perdido Y tener Y tener compasión ¿Por qué? Porque tú Tú estabas allá También Tú en un momento Estuviste Así También produce Gozo Gozo Gran gozo Ahora ¿Por qué digo gozo Y no simplemente Alegría? Porque no es Una alegría superficial De vamos a saltar Es un gozo profundo Que también Te puede producir Lágrimas En una situación Muy difícil En tu vida Quizá la situación Más difícil En tu vida Que tú dices Yo no quiero saltar Ahorita Pero yo siento Este gozo De que el Señor Es mi salvador Y me ha dado Buenas noticias Amor Sacrificial Y generosidad Últimas dos características Entonces Entonces Estas dos características Todas estas características Deben ser La cultura De nuestra iglesia Déjame repetirlas Humildad Humanidad Sinceridad Empatía Compasión Gozo Amor sacrificial Generosidad Todo esto Todo esto Todo esto lo produce El sumergirte Y saturarte De las buenas noticias Que estamos viendo Hay un peligro En estar Confiados En que agradamos A Dios Solo por tener La buena enseñanza Bíblica Dios No es un examen Que si respondes Tres preguntas Bien No importa tu vida Ya lo pasaste ¿No? Eres una persona Que está presente Y amorosamente Nos instruye Y nos guía De forma La forma que vida De vida Que tenemos Nuestro carácter Nuestro corazón Había una foto Que había visto Muy famosa Del Ku Klux Klan ¿No? Con Sus tenebrosos Disfraces blancos Puntiagudos Estaban todos juntos En una iglesia Y atrás decía Jesucristo salva Y decía Wow La verdad Es cierto Jesucristo salva Pero claramente Ellos no han entendido Esa salvación Ellos no han entendido Las buenas noticias Como sabemos Su falta de amor Lo dice Y el hecho De que ellos Estén confiados De que agradan a Dios Mientras Discriminan Y a veces Hasta De manera Violenta Y asesinaban Personas Afroamericanas Simplemente Te decía Ellos no Ellos no han sido Redimidos del pecado Están Hundidos En el pecado Y aman El pecado Jesucristo salva Si pero No los ha salvado A ustedes Otra vez Nuestra Nuestra doctrina Tiene que Ir acompañada Con nuestra vida Y esto es lo interesante Que si nuestra doctrina Fuera legalista Si nuestra doctrina Fuera fariseica Que terrible Sería esa noticia De que tu doctrina Tiene que ser Como tu vida Porque Todos estaríamos Frustrados Y decir Bueno Es que no logro Vivir Como mi doctrina Pero ¿Cuál es nuestra doctrina? El evangelio De la gracia De Dios Que cualquier pecador Puede encontrar Su salvación En Jesucristo Por lo tanto Precisamente Yo sé Yo sé Que no Llego al estándar Pero esa es la doctrina Que predico Y que Así como tu Necesitas un salvador Diariamente Así yo necesito Un salvador Diariamente Así que puedo Vivir La doctrina Que se Que se expresa En una forma De vida Como De humildad De humanidad De sinceridad De empatía De compasión De gozo De amor Sacrificial Y generosidad En nuestro evangelismo Hermanos Simplemente quiero Antes de pasar A la última observación Tenemos que tener cuidado Que no esté lleno De orgullo Y egocentrismo Y esto hablando De evangelismo Es cuando le hablas A tu tía A tu hermano A tu vecino A tu compañero De trabajo O alguien En la calle No hay nada Más repugnante Para Dios Y para el prójimo También Que una persona Que simplemente La ve como Un objetivo Que alcanzar Y no como Su prójimo Si se supone Que el que comparte El evangelio Tiene que ser ejemplo Vivo Para el que oye Como puede El que oye Arrepentirse Humillarse Confiar en Cristo Cuando el que habla Es soberbio Altivo Con autoconfianza Que simplemente Dice en cada momento A mi no me importa Lo que tu digas Pienses O creas O estés pasando Simplemente yo Yo quiero tirarte De esto Hay evangelistas Que les importa Más el sentirse Obedientes Que el amar Aquellos que En los que están Hablando Y otra vez Esa es una Representación Errónea Del mensaje Del evangelio De las buenas Noticias Evangelizar Significa muchas Veces Muchas veces Amar Primero Y amar Muchas veces Significa primero Escuchar Y decir Pero estoy Perdiendo el tiempo Si lo escucho Entonces Le estás dando Prioridad A esa persona Estás amándola Conocerla Interesarse Por esa persona Comprender Que cada persona Están situaciones Distintas No todas las personas Son iguales Dios está obrando En corazones De forma que Tú no conocías En esa persona Y si tú No has podido Escuchar a esa persona No has descubierto La forma en que Dios ya está Obrando en esa persona Y Dios te está Invitando a unirte A la obra que Él está haciendo Ya en ese corazón Y qué pasa Si nosotros Tapamos la boca De esa persona No escuchamos Como Dios ya está Orando en él En tu tío En tu prima En tu vecino Como Dios quizá Ya ha estado Tocando su corazón Escúchale Amale Vamos a pasar A la última Y terminamos Las buenas noticias Producirán Fruto espiritual En los que La disfrutan Las buenas noticias Producirán Fruto espiritual En las que Lo disfrutan Dice estos versículos Últimos del capítulo En gran manera Me gozaré en Jehová Mi alma se alegrará En mi Dios Porque me vistió Con vestiduras De salvación Me rodeó De manto De justicia Como a novio Mateabió Como a novia Adornada Con sus joyas Es decir El que se goza En las buenas noticias De Dios Se vuelve espiritualmente Atractivo Para otros El que se goza En las buenas noticias De Dios Se vuelve espiritualmente Atractivo Una persona una vez Me preguntaba Mira es que Cómo puedo Cómo es la manera Más efectiva De quizá De compartir el evangelio Cuando no tengo Mucho tiempo Y estoy pasando Quizá por una tienda Y le decía Mira si vas con alguien Y de verdad Tú tienes un gozo Por el amor Que Dios tiene por ti De que Cristo Ha mostrado por ti Y tú estás teniendo Una conversación Con esta persona Que están juntos Comprando algo O tu amigo O lo que sea Y tú estás hablando Con esa persona Y el que te está vendiendo Simplemente Mientras se está vendiendo Algo Te está escuchando Hablar con tu amigo Que tú dices Sabes qué Amigo mío Mira Es que es tan increíble El amor que Dios Tiene por mí Que yo he estado Toda esta semana Pensando en esto Leyendo en la Biblia Lo que Cristo Ha hecho por mí En la cruz De una forma Que yo no lo había pensado Sabes qué Quizá ni le dirigiste La palabra Al que estaba Vendiéndote algo Pero cuando salgas De esa puerta Esa persona Se va a quedar Impactada Y decir Yo no he conocido Personas así Quizá Quizá yo quiero empezar A preguntarme Cómo conocer El amor de Jesús ¿Por qué? Porque el que se goza En las buenas noticias De Dios Se vuelve espiritualmente Atractivo para otros Porque es ese gozo Genuino En En el evangelio Correcto El que produce Gran fruto espiritual En tu ministerio Pero también Versículo 11 El cristiano Que satura su vida De las buenas noticias Produce frutos De santidad Alegre Y rebosa En alabanza Tu vida Tu Tu fe La forma De pelear Con tus pecados Con tus tentaciones La forma De fortalecer Tu fe Para las pruebas La forma De crecer En madurez Cristiana Comienza Con saturar Tu vida Del gozo De las buenas Noticias De salvación Así que Mis hermanos Comiencen Hoy Y continúen Toda la semana Disfrutando De estas buenas Noticias Que van a producir Fruto Espiritual En sus vidas Lean la palabra Oren Canten Sirvan Comiencen A saturar Sus vidas Del evangelio Te Déjó ves Du Du Thab Tu Disfrutar Su Su Tu Gracias.